Copiar y pegar texto en el editor HTML Al estar en el editor HTML, muchas veces es necesario copiar y pegar texto desde otras fuentes tales como el Internet y documentos. Pero este proceso debe ser tratado con cuidado para evitar conflictos de visualización y o procesamientos con la plataforma debido a la incrustación de estilos que el editor no puede interpretar correctamente. Para ello, primero selecciona y copia el texto a pegar. Después, utiliza un editor de texto simple como el bloc de notas de Windows y pega el texto. De nuevo selecciona el texto del bloc de notas y cópialo. Dirígete al editor HTML y pega el texto proveniente del bloc de notas. Así evitarás copiar estilos en el texto que causen conflicto con la plataforma.